hola qué tal familia cómo están les saluda su amigo acá gaby jr y en esta ocasión nos encontramos rumbo a tasco vamos a grabar el vídeo de hoy la vi pasar como pueden ver ya estamos aquí en chilpancingo no les pude grabar anteriormente porque estoy un poco enfermo tengo dengue tuve mucha calentura si pueden ver estoy rojo de que tuve demasiada calentura y aquí vamos con la familia condesa así que vamos a grabar ese vídeo hasta atasco vámonos recio rengá saluda indio rico pero la dieta pero no resultó la dieta de la luna ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya estamos en el cielo! ¡Hola, gente, lo puede, hombre! ¡Ahhh! 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 ¡No me voy a rodar, hombre! ¡Ahhh! ¡Y el baile es deporte! ¡Ahhh! 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 Ya estamos aquí en Taxco Después de no sé cuántas horas llegamos Aquí está la banda Allá va está el burro con su primo La modelo Bertín fue a comprar No sé qué fue a comprar Y aquí está la banda Van a hacer unas tomas Bertín y la chava Y nosotros Pues Nosotros Nos vamos a pajarear Probablemente Probablemente Vayamos a comer Pero A ver qué pasa Un saludo Un saludo panda Fuimos a Fuimos a Fui a Lae Chanem Traje Ropa No no Siempre usamos sacos Yo cuando son sacos Si usamos Este Nos tomamos Ya lo han de conocer Este saco Lo usamos Lo usamos Para una foto Allá a las afueras De De Creo que en la radio de Los Ángeles Donde está la estatua de Adán Sánchez Y Ya lo Nunca lo hemos usado para un video Pero esta vez Tocó la excepción Y así que lo vamos a usar para este video Ahorita nos vemos Sigo enfermo Sigo enfermo Sigo enfermo El director de escena ha llegado Al parecer aquí esta va a ser la toma La primera toma Llegamos un poco tarde Pero al parecer perfecto Allá anda el drone El director de cámaras Esta la modelo Esta Bertín Esta la banda Están los gringos Esta nuestra banda Y pues ya casi vamos a empezar a grabar Así que aquí está No, no, no Director Vamos a quitarnos un poquito Para ¿Qué opinas director? Cuando estamos aquí Ahorita la operación del productor Vérense Mándole toma mañana Familia Estamos en otra toma Estamos en otra toma ¿Cómo se llama este hotel? Montetasco ¿Eh? Montetasco Estamos en el hotel Montetasco Aquí Y Te atino Te agarro camino 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 Pero cuéntame porque agarra camino Lo que pasa es que se alucina hablando por el vato Se va El otro vato no llega para el cerro Puella no hay luz a mí no sé una flechita ahí está una flechita el director el director también en ese equipo oye esa actuación eso eso Bertín Gómez acción familia están haciendo las últimas tomas del video yo me siento un poco mal por eso ya me vine de allá pero ahí están las últimas mire salud de banda salud de poli eso hay mucha gente que nos está viendo allá tienen a Bertín en la esquina hay Benetino con la bocina y este gracias no hemos comido yo creo que por eso me siento un poco mal pero ya vamos a comer y rumbo a Acapulco y esperen este video de verdad va a ser algo muy algo sencillo venimos a hacer literalmente un tema un video musical pero es algo sencillo pero bonito pero bonito y verán que les va a gustar así que espérenlo saludos de parte de su amigo Bobby Junior nos encontramos desde Taxco de Alarcón bueno ya la regó la camioneta pero nos encontramos en Taxco de Alarcón así que esperen el video saludos